¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a morir aquí fuera, joder! Si seguimos juntos, no moriremos. ¡Maldito trasto de mierda! ¿Quieres que conduzca yo, Iris? Estoy bien, Hannah, yo me encargo. Voy a ir contigo. No duraremos mucho más sin comida ni agua. Cúbrenos, Recker. ¿Queda mucho para llegar a ese aeródromo? ¿Seguro que estás bien? Deja que conduzca yo. Sería lo último que haría, Hannah. ¿Qué te impide confiar en mí, Iris? Dame un respiro. No sé una mierda de ti. Bien, eres leal. Sabes. ¿Tú crees? Ponte a prueba. Tracé a Jin Ye para que conociera a mis padres, a mis hermanos y a sus hijos. El día que tuviera los bebés. El día siguiente, llegaron las tropas de Chang y quemaron su albe. Los mataron a todos. Más despacio. ¿Va? Toca decir que no lo saben. Oye, el Han, lo siento, ¿vale? La confianza se gana, Iris. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rusos! ¡Uy, ya me bajaron! ¡Qué carajos! ¿Estás bien, hermano? ¿Qué dicen las cámaras y los sensores? Despejado, tenemos tres minutos. ¿Qué es esto? ¿Un puesto de observación? Bien, vamos, colegas, vamos. Casi nos descubrís. Se nota que sois marinas. Patrulla Tupston. Séptimo flotas. ¿Sí? ¿De dónde es? De Brooklyn. De East Flatbush. Pues de a Tilden o a Wingate. A Westinghouse. ¿Westinghouse? Sí. No jodas. Mi hermano fue allí. Mi padre tiene un restaurante en Brownsville. ¿Quiénes son? Rekker es el líder de la patrulla. Ella es una agente china. Es buena persona. ¿Cómo se llega a la base aérea? No sé. ¿Con un milagro? Mirad a lo que os enfrentáis. Hay rusos por todas partes. Hemos perdido la base aérea y retrocedido hasta el casco antiguo. Tenemos que ir hacia el oeste. ¿Dónde está tu oficial al mando? En el casco antiguo, si podéis llegar. Hacia el este. Buscad la tienda azul y encontraréis a la comandante Greenland. No tiene pérdida. Oye, conecta con Greenland para avisar. Sí, señor. ¿Esta es la mejor salida? Afirmativo. ¿Queda algo en el camión a lo que no queréis que le echen el guante a los rusos? No es algo que les interese la roña. Jeje. Rekker, ¿no? Molinas Hot Focas. El restaurante de mi padre. Las mejores empanadas de la ciudad. Lleva a la patrulla cuando acabe todo esto. Muy bien, marines. Adelante. Quemadlo todo y nos vamos. Estos güeyes han de ser spec-ups y por eso se quejaban de los marinos de que nomás llegaban muy torpes en todos lados. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray!